señores virus pero por qué nos atacan a nosotros nosotros no les hemos hecho ningún daño y sin embargo nosotros tenemos ancianos y tenemos también personas con enfermedades que sufren mucho nosotros no estamos para escuchar esas quejas ustedes también se pelean y se matan entre ustedes por qué reclaman eso ahora sí es cierto coronato pero son solamente pequeñas riñas entre terrícolas que tenemos acá nosotros desde ahora hemos aprendido que ya no debemos luchar entre nosotros y no nos ataquen por favor